Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines Corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines Tan solo mi piel sin sabor a miel, y mi gran temor de quererte aún más y más al morir De quererte así, con un gran dolor, hasta destrozar este corazón Entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hoz En un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu adiós En un rincón del alma, se aburre aquel poema, que nuestro amor creó Con las cosas más bellas, guardaré Más la lógica del mundo nos ha dividido Y el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas, antes de emprender el viaje Me absorbes el espacio, y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti Te regaló una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda, o tiene amor escondido Si la riega el verano, o se embriaga de olvidos Voy a continuar copiando, tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho, la noche y el amanecer Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto Como fue, siento muy bien Pues veo el amor en sus ojos hoy Y lo grande, lo mejor Es que aún no se da cuenta, cuánto la amo Hoy, hoy canto para vos Y mis palabras fueran ya No hay para cerrar Sus alas en tu balcón No cierres la ventana Ella es oro Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parece murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desangrar sin poder conversar Como sueño con usted, señora Imagínese Que no hablo de otra cosa que no sea de usted Es lo que tengo que hacer, señora Para ver si se enamora Este diez años menor Señora se quedó Con el bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación 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 Entre la estación Ent結ad Me Mentira Sean Invlove